Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo capítulo de la democracia en América y estoy encantado de tener como invitados a don Héctor Feliciano desde Montevideo. Muy buenas, Héctor. A Fabián Moreno desde California. Fabián. Hola, ¿cómo están? Don Fulgencio del Hierro desde la Costa Gaditana. Saludos, señor. Y don Daniel Vázquez Barrón desde el Mar Cantábrico, desde Bilbao. Buenas. La ría. Bueno, pues nada, encantado de volver a veros otra vez por aquí y hoy pues nuestro programa pues tiene que ir sobre todo pues orientado a Venezuela, a las elecciones y a todo esto y sobre todo a mí me causa sorpresa que a los venezolanos les cause sorpresa lo que ha pasado, ¿no? Yo lo tenía como asumido. Entonces lo siento por mis gran número de amigos venezolanos a los que amablemente invitaré a que vean este programa, pero a mí no me causó ninguna sorpresa. Entonces quisiera empezar lanzando una pregunta para saber vuestro criterio, una pregunta así general y cada uno pues más o menos brevemente pues me decís cuál es el criterio, qué os parece, ¿no? Entonces, a mí es que como me parece un poco ingenua la postura de la oposición venezolana pues quería preguntaros eso. ¿Veis ingenua a la oposición venezolana al participar en unas elecciones que todos sabemos de antemano que si no están amañadas se amañan después y puesto que se producen en un régimen de poder carente de garantías? Entonces, en la subpregunta, ¿esperaban los opositores que Maduro les dejase ganar? ¿Que con el mismo régimen pudiesen detener al mismo Maduro que ha creado la norma para detener a todo el mundo que no es él? Pues ahora Maduro en un ataque de magnanimidad, en una iluminación, en un satori espiritual llega, los deja ganar para que con las mismas leyes lo detengan, lo juzguen y lo encarcelen o algo peor. No sé qué os parece este tema como para empezar y el que quiera de ustedes pues que empiece. Yo podría empezar rápidamente a decir, el tema de votar o no votar, sobre todo en las elecciones venezolanas yo lo veo más como una cuestión táctica, o sea, obviamente no te puedes fiar de los políticos, no te puedes fiar del sistema, pero si tienes una estrategia, y yo creo que la de la Corina ha sido una estrategia válida, que ha sido vamos a votar porque tenemos una gran gran mayoría, porque si votamos, vamos a sacar lo que sacaron un sesenta y pico por ciento setenta, y además como ya entendía ella que el Maduro podía hacer lo que ha hecho finalmente, se dedicó a, porque tenía la tecnología, porque hoy en día gracias a la inteligencia artificial, es posible la tecnología de crear un ejército de personas que fueran recogiendo las actas, que fueran sacándole fotos a las actas, que las subieran a un sistema informático y que tú con esa tecnología podrías leer todas esas actas, que me parece si no son ocho mil, me quiero equivocar, y contarlas tú. Entonces, bueno, evidentemente Maduro no ha dejado poder de forma voluntaria, pero se ha realizado un acto muy, muy importante de deslegitimación, tanto interna como externamente, a nivel internacional, y bueno, yo creo que la jugada ha sido buena, o sea, hicieron todo lo mejor que se podía hacer en esas circunstancias, y queda, bueno, pues queda lo que va a pasar ahora, pero hasta donde ellos podían llegar con sus herramientas que tenían, yo creo que han hecho bien, ha sido una buena estrategia, y todavía hay que ver los resultados, ¿no?, pero, que puede ser más represión, obviamente, pero tanto tienes represión haciéndolo como no haciéndolo. Así que, en principio, me parece una táctica acertada y con éxito, limitado, por supuesto, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Héctor, pero muy brevemente, yo creo que plantear la abstención activa en Venezuela es lo ingenuo, yo creo, porque, de hecho, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, aquí, a la luz de los datos que creemos que tenemos, pues la denominada oposición ha hecho una buena preparación, ¿no? Además, parece que con apoyo exterior, ¿no?, de Elon Musk, con lo cual han tenido, han estado recopilando evidencias durante el proceso. Yo creo que han hecho, yo creo que si no se hubieran presentado, pues no estaríamos hablando de nada, simplemente Maduro, pues, seguiría ahí. Pero ahora hay un cuestionamiento, otra cosa es, ¿qué pueden hacer ahora? Eso es otra cuestión, ¿no? Pero, bueno, en principio hay un cuestionamiento, incluso, aparentemente, salvo México, que está ahí un poco, como siempre, ¿no? No, no quieren injerencias y demás, pero, bueno, Lula está ahí, Petro con la boca chica también, pero Lula parece que está teniendo un papel relevante, ¿no? Bueno, el grupo de Puebla está pidiendo cosas, la Unión Europea se ha posicionado de una manera bastante sólida, yo creo que para Venezuela no valen las recetas que valen para otros sitios, por ejemplo, para España, ¿no? O sea, las recetas, pero esto no lo digo yo, bueno, esto también lo decía don Antonio García Trevijano, lo decía, y creo que lo sigue diciendo Franceschi, lo decía cuando estaba junto a Trevijano y lo sigue diciendo. O sea, lo de Venezuela es tan complejo que incluso si se consigue desalojar a Maduro, que no lo sabemos, pero hay que recordar que Maduro tiene vigente su presidencia hasta principios de enero, o sea, que tenemos tiempo ahí de que haya cosas, hasta principios de enero. Incluso si se consiguiera desalojar a Maduro, pues, ¿cómo se desarma a toda esa masa de círculos colectivos, que le llaman, ¿no?, y cómo se pacifica la calle, ¿no? Eso no es tan sencillo, pero desde luego había que dar la batalla. Yo creo que la batalla la han dado, de momento, aparentemente la han dado muy bien. Esa es mi opinión a priori. ¿Daniel, Fabián? Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que es una táctica como para hacer visible algo que realmente se les achacaba, no por los que tenemos claro que eso es una dictadura, es que es imposible poder superar a una dictadura por el voto en las urnas. O sea, que eso es algo, va a estar todo resuelto de otra manera, porque lo que importa es quién cuenta los votos, no la cantidad de votos, realmente. Entonces, en un régimen así es imposible poder superar o derrotar a la dictadura en base a meter papelitos en las urnas. O sea, que eso no va a ocurrir. Así que, pero sí vale como una táctica de decir, bueno, ya que nos han criticado tanto de que no nos hemos presentado porque hubieron elecciones o votaciones en las que no se presentaron, bueno, entonces ahora nos vamos a presentar y va a ser, claro, no va a ser esta señora, va a ser este otro señor, porque esta señora está proscrita. Entonces, bueno, sirve sí como para decir, bueno, lo intentamos igual, vean, que no se puede, no se puede, de esta manera no se puede. Y en cuanto al tema de los, sí, es verdad, hay mucha injerencia, muchos están opinando. De todas maneras, yo creo, siempre soy de la idea de que esos temas los tienen que solucionar los propios nacionales. O sea, creo que los que viven ahí, en este caso, incluso los que estén afuera, son los que tienen que encargarse de solucionar ese problema. No estoy, a mí no me cae bien tanta opinión de tanto presidente, ni nada de eso. Yo no soy partidario de eso, no soy partidario ni de sostenerlo, ni blanquearlo, tampoco de decir las cosas como son. Es una dictadura y punto. Pero lo tienen que resolver los propios venezolanos. Eso sin duda, no pueden estar esperando que vengan los demás a resolverlo, o a invadir, o a invitar a invadir, o cosas de esas. O sea, eso me parece una barbaridad. Eso, por lo menos, es lo que me parece a mí. ¿Jabían? Sí, empiezo por emitir una opinión sobre los integrantes de la clase política venezolana en la actualidad. Es decir, de los quienes están en el poder, o sea, Maduro, Diosdado Cabello y todo el grupo con los cuales ellos trabajan. Y también sobre la otra parte, sobre la oposición, es decir, la clase política o subclase conformada por María Corina Machado, por Edmundo González y por todo el grupo que también trabajan con ellos. Según Alberto Franceschi, que muy bien lo conocemos en el MCRC, y a quien yo veo de vez en cuando sus videos en YouTube, él, hasta ahora, ha dicho, bueno, que como es lógico, que Maduro y todo su grupo son corruptos. En palabras de él, son crápulas. No hay nada bueno que esperar de ellos. Pero sobre la oposición, también tiene un concepto muy, muy negativo. Corruptos, inútiles, etc. Sin embargo, él creo que hasta ahora no ha podido determinar quién de los dos grupos es peor. Y yo quiero opinar aquí, y creo que he llegado a la conclusión, ya es más personal, de que la oposición es aún peor que el grupo de Maduro. Permítanme explicar por qué. Bueno, para esto tengo que hacer una determinación de las características en general en los sistemas presidenciales. Cuando hay elecciones, esto no es válido para los sistemas europeos, donde no es un sistema presidencial. ¿Cuáles son esas características generales de los grupos que participan en las votaciones? Ya sabemos que siempre en el poder hay grupos minoritarios. Se trata de grupos minoritarios, los que participan y llegan al poder. ¿Cuáles son las características? Yo creo que hay tres o cuatro subclases dentro de la clase política que llega al poder. Una de ellas es aquella donde quien es elegido o votado presidente y el grupo el cual lo respalda y que trabaja con él forman una oligarquía que está interesada simplemente en satisfacer sus intereses personales y no están en realidad comprometidos con hacer un buen gobierno. Otro subgrupo o subclase es aquel en que el que participa en las elecciones para presidente o llega a ser presidente y el grupo que lo rodea en el cual se se soporta porque no puede llegar solo obviamente tiene tiene buenas intenciones en hacer un buen gobierno y en solución en solucionar algunas o muchas de las necesidades del pueblo. Otro subgrupo es aquel que es cuando el elegido presidente tiene es sincero tiene buenas intenciones y hace lo mejor que se puede para gobernar y además mantiene o intenta mantener bien informada la población y por lo tanto no le miente o por lo menos hace el intento. En este caso en este evento es donde es posible la democracia porque donde hay verdad se puede hablar de democracia puede haber libertad sin verdad no no hay tal no se puede hablar de que haya democracia cuando hay manipulación y todo los los electores los votantes simplemente están manipulados ahí no hay nada y yo creo que el el siguiente grupo el peor grupo es aquel en cuando aquel que es votado para presidente y el grupo que lo secunda y del cual se rodea depende tanto ideológicamente como materialmente de un poder extranjero a quien le es fiel y leal pero tiene una desconexión emocional con el pueblo al cual considera distante o indigno de ser tenido en cuenta en la toma de las decisiones más importantes de gobierno o inclusive en decisiones no tan importantes se siente un desprecio por el pueblo pues bien si analizamos a qué clase de grupo pertenece maduro y su grupo y hacemos lo mismo con que a qué clase política o su clase pertenece la señora María Corina Machada Edmundo González y su grupo yo creo que la oposición es mucho peor está mucho más mal veamos yo creo que Maduro que es el heredero del chavismo y Chávez además Maduro es un hábil heredero y seguidor de Chávez no es cualquier tonto hay que tenerlo muy en cuenta hay que escucharlo y hay que ver sus acciones cómo él realiza sus acciones otra cosa es que el bombardeo de la propaganda occidental no hace ver muchas cosas que si uno se despeja de esa propaganda ya ve otras cosas que que son interesantes en el madurismo Chávez tenía una fuerte base popular y sacó del poder a la anterior clase política a la que hoy es la oposición y tenía intenciones sinceras pero con un plan de gobierno utópico o sea que sus intenciones podían ser buenas pero sus programas no daban los resultados esperados porque era era un algo imposible una utopía sin embargo en esto hay que en en esta clasificación que estoy haciendo más importante es las intenciones que los resultados entonces maduro ha seguido manteniendo una fuerte un fuerte respaldo popular a pesar de las trampas y todo dentro de su autoritarismo y el abuso pues natural de sus funciones como tal y todavía tiene fuerte respaldo popular y dónde está dónde queda clasificado maduro en mi desde mi punto de vista creo que él está dentro del primer grupo del segundo grupo y un poco del tercer grupo es decir una clase política que tiene sus intereses personales de mantenerse en el poder de usufructuar los los gajes del del poder económicos etcétera tiene buenas intenciones muchos de ellos tienen muchas buenas intenciones y parcialmente dicen ciertas verdades que a ellos les conviene y otras las ocultan por eso se puede estar dentro de puede decir que está tiene un poco de todo la oposición dónde está clasificada y por eso es que digo que es peor la oposición que el madurismo la oposición está clasificada creo en el cuarto grupo aquella que ha enajenado su alma a intereses extranjeros aquella que no piensa por sí mismo que no actúa por sí mismo que le importa poco lo que pueda pasar con con el pueblo a los que ellos pueden representar gobernar por qué digo esto porque hay pruebas más que suficientes de cómo se han comportado esta clase política y es también no es solamente en Venezuela también con la ayuda de este mismo grupo colombiano y de muchas partes de la América Latina y de la Unión Europea también que es lo que primero que dicen ellos para derrotar a Maduro para sacarlo del poder hacen fila se apilan en en haciendo lobby para decir intervengan en los Estados Unidos intervengan sancionen porque así derrotamos al madurismo así lo sacamos del poder y además no solamente eso están de acuerdo contra estas sanciones que lleva lógicamente hambre enfermedades y toda clase de problemas a la población y también inmigración es un poco lo que pasa con la oposición cubana en Miami o sea apoyaban todas las las sanciones contra Cuba etcétera bueno habéis comentado cosas muy interesantes a mí se me queda alguna duda por ejemplo en en una algo que había sentenciado don Antonio García Trovijano varias veces y que históricamente no se ha demostrado que don Antonio no tuviera razón que es el cambiar desde dentro entonces las pretensiones de hay por ahí un whatsapp de alguno de ustedes que pita y suena como entonces las las pretensiones de de ganar el poder desde dentro o sea de reforma hemos visto que a lo largo de la historia esto no se ha dado nunca o sea para nosotros por lo menos en España estamos a favor de la ruptura y comentaba también Fulgencio que el papel de la abstención que es una la tercera pregunta que yo quería lanzar era esta el poder de la abstención que poder puede tener en cuanto a porque una cosa es no presentarse y otra cosa es que la gente no vaya a votar me parecía muy buena la la clasificación que 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 has hecho Fabián de 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 los los cuatro grupos ¿no? en los que se puede sustentar un un gobernante de estos dos cualquiera de de estos países incluyendo a España aunque no sea presidencialista tiene el mismo vicio que es la la falta de control al poder entonces la la oposición venezolana eh hay alguna eh ambición de poder o sea que que sobrepase que trascienda a lo que es el el legítimo interés de los venezolanos de para empezar de salir adelante pero es que con el régimen que tienen es que no van a salir adelante van a cambiar una estructura eh mafiosa por otra eso es lo que se ve claro pero es que yo creo que centrar yo creo que deberíamos centrar un poco el debate desde mi modesta perspectiva es decir el problema que que nosotros vemos en Venezuela y creo que es el que vemos nosotros pues es un problema básicamente que lo vemos en muchos sitios ¿no? es decir es un problema de reglas o sea es decir el que un grupo político en Venezuela quiera hacer esta o tal cosa pues bueno eso está bueno pues puede ser legítimo ¿no? pero pero es que el problema es el problema de reglas o sea que ¿por qué estamos hablando de Venezuela hoy? estamos hablando de Venezuela hoy porque no hay democracia formal o sea es sencillamente han colonizado todo tienen el poder absoluto incluso han armado a parte de la población es decir no hay los principios no se dan hemos visto a la corte suprema es decir los principios fundamentales de elección representación separación de poderes no se dan es que ese es el problema que nosotros vemos o que yo veo en Venezuela el que quiera nacionalizar los recursos eso es una opción política ideológica pero podemos ver por ejemplo que hay ciertos grupos políticos en América Latina bueno y ahora en España porque lo estamos viendo también que tiene unas unas características determinadas que es intentar cambiar las reglas o sea es decir la izquierda del siglo XXI pues tiene un proceder que va orientado a iniciar un proceso constituyente lo antes posible y el proceso constituyente pues tiene que dar una constitución teórica con un componente ideológico claro yo creo que el problema de Venezuela ahora no es yo me consta de que hay gente en Venezuela que bueno que se han visto beneficiados por el chavismo y que nunca jamás bueno de la revolución de los claveles en Portugal pues salió un proceso que permitió que personas que eran relativamente clases bajas pudieran llegar por sus propios méritos a puestos altos la cuestión para mí es qué tipo de revolución hay que hacer la única revolución porque hay muchos revolucionarios aquí que es la palabra es el concepto la revolución aceptable no es la que corta muchas cabezas no es la que nos fumamos muchos puros y nos dejamos las barbas largas la revolución aceptable es la que realmente trae al pueblo libertad política colectiva porque a partir de ahí a partir de ahí de un proceso constituyente donde haya una república constitucional a partir de ahí pues las opciones ideológicas serán las que sean pero todos siguiendo las reglas unas reglas que son fijas yo creo que la cuestión de Venezuela y el hecho de que estemos hablando de Venezuela gira en torno a eso no gira a ver no gira en torno a luego hay elementos característicos de algunos grupos de algunos grupos ideológicos que es la colonización de todo el estado la manipulación de cualquier proceso es decir apoderarse del estado y estatalizar toda la vida esa para mí ese es ese es el planteamiento ¿no? porque lo que hayan podido hacer pero evidentemente el ejército pues si meten a a los militares empiezan a poner ya de entrada lo bautizan ¿no? pues este es el ejército nacional las fuerzas armadas nacionales bolivarianas o como se llame luego pongo a mis generales en los puestos de manera que tienen mucho que perder como lo que dice el refrán castellano ¿no? ningún perro muerde la mano que le da de comer ¿no? entonces esa esa es esa es eso es un poco la cuestión yo creo que en Venezuela va a venir va a venir la solución desde dentro hombre a ver yo siempre me he manifestado contrario a imponer soluciones desde fuera porque en la propia teoría de resolución pacífica de conflictos ya lo dice o sea las resoluciones a los conflictos impuestas desde fuera son complicados pero habrá que no sé en venezolano no se va a hacer un cambio en el poder de una forma democrática y pacífica no parece que vaya a suceder eso entonces pues lo que le estamos pidiendo al pueblo venezolano es que se alce en armas corra la sangre y a ver si consiguen cambiar esto ¿no? ¿no crees que de forma pacífica con una elevada abstención porque ya lo hemos visto Marce ya hemos visto como en una legislativa hubo una abstención y es igual que aquí o sea si aquí hay una aquí lo que pasa es que estamos cuestionando la legitimidad y por supuesto no somos idiotas es decir no es simplemente con nuestra abstención activa no vamos a acabar con el sistema sino que una vez que la abstención sea muy alta tendremos que salir a la calle y cuestionarlo ¿no? o sea es decir pero eso en Venezuela es aplicación la misma receta eso es lo que pregunto porque si no, no yo creo que no la oposición si la oposición supuestamente ha tenido un alrededor del 70% un 70% de abstención pero ya lo hemos pero ya lo hemos visto Marce ya lo hemos visto en unas legislativas en Venezuela con una abstención del 65-70% enorme pero es igual yo no creo que no pasó nada Fabián Héctor Daniel yo no creo que la oposición haya obtenido el 70% de los votos y haya duplicado más que duplicado triplicado al madurismo por esta razón Maduro está en el poder ya creo que 11 años y la gente se cansa a pesar de que tiene base popular se puede cansar y es posible y se aburre como dice Don Dalmacio Negro entonces quieren votar por otra opción pero eso no ocurre de una manera tan abrupta no es que se duplique o triplique esa falta de interés por quien está en el gobierno y se vayan al otro lado al de la oposición es paulatino y poco a poco además hay he visto analistas que tienen razón en lo que dicen para ver cuánto en realidad yo no sé si la oposición ganó con ese margen o ganó con ese margen no con un margen más pequeño o si no ganó pudo haber ganado el madurismo yo no lo descarto porque 7.700.000 habitantes emigraron de Venezuela y la inmensa mayoría de ellos como hacen muchos analistas han dicho son personas que son de la oposición que no les gusta estar en Venezuela y se les abre las puertas para que salgan y por lo tanto muchos votos ahí que iban a ser para la oposición y están fueras y no se los deja votar el madurismo ha hecho todo para que ellos no voten para que voten apenas 69.000 de ellos pero podían votar más de 2 millones entre 2 millones y 3 millones dentro de ellos pero bueno pero Fabián pero es que eso está dentro de la batería de acciones que está tomando Maduro o sea hay una batería de acciones ahora que es la restricción de las redes sociales la negación de la identidad a muchos venezolanos la publicación de datos personales de venezolanos todo eso todo eso 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 esa es la batería de yo el problema de si ha ganado Maduro o ha ganado la oposición yo creo que el auténtico problema es que no podemos saberlo es que no lo vamos a saber o sea es que simplemente es lo que dice el que tiene el poder omnívulo además ¿qué es lo que significan esas elecciones? ¿estas elecciones que qué significan? hombre estas elecciones han tomado yo creo un significado un poco específico con respecto a las anteriores y es por lo que ha hecho la oposición dicen que tienen las actas porque han hecho un montaje de recopilación de evidencias sobre la marcha para mí es lo que realmente le da valor a esta a estas elecciones ¿quién ha ganado? que probablemente ha ganado Maduro bueno no lo sé es que yo no tengo los datos podemos tener acceso a las actas que dice la oposición que ellos han tomado veremos unas actas probablemente falsificadas cuando el CNE pues le dé por publicarlas si es que las publican en fin todo esto es todo desinformación pero la cuestión es es que no se da no hay una democracia para mí la cuestión es esa básicamente o sea que no es es que no no sabemos pero es posible que haya ganado la oposición ¿por qué dices que no? es posible yo no estoy seguro absolutamente de nada no no es posible pero yo no me atrevo a hacer afirmaciones categóricas pero pero es posible no lo sé ellos tienen sí tú no crees que en Venezuela la gente pasa falta y pasa tienen falta de medicinas tienen falta de alimentación es decir todo esto que viene forzado por una serie de cuestiones adicionales y que muchas de ellas son provocadas desde el exterior que no es la propia política interior del equipo de Maduro lo que sea desinformación propaganda política del exterior todo lo que queramos pero eso provoca un descontento en la población que no ve que no ve manera de cubrir sus necesidades básicas yo creo que eso es un poco pero vamos que insisto que el problema sigue siendo el problema en origen es decir que no es la política que haga uno que haga el otro no el problema es que es que no hay una democracia no hay una elección no hay representación no hay desoperación de poderes en cuanto haya eso el que vote que la pechuga con lo que vota y nada más y el problema también es el es que no el problema es que cualquiera de los que representan a la clase política no son una solución yo he visto a la oposición y veo las propuestas que ellos tienen y no tienen absolutamente nada en la cabeza no han analizado los problemas los problemas políticos propuestas de gobierno no pero si es que la propuesta de gobierno es importante pero es que la primera propuesta de venezuela es un proceso constituyente o sea que es la primera propuesta lo primero es es desarmar a toda esa gente que hay armada pacificar la calle y luego iniciar un proceso de libertad constituyente si es que no hay otra historia eso es lo primero que hay que hacer en venezuela yo no estoy de acuerdo en estos pasos en el orden de estos pasos pensamos que venezuela está en una situación de guerra y hay que cualquier agujero pues es una trinchera y bueno estamos hablando de otra cosa pero yo creo que el problema de venezuela el problema profundo es que ha habido unas elecciones presidenciales y no sabemos realmente quién ha ganado y el que ostenta el que el que detenta el poder que ya me corrigieron una vez pues no se descabalga y no hay manera de tal y tiene totalmente colonizado pues todas las estructuras del estado todos los poderes etcétera el poder legislativo o es de él o no o sencillamente no funciona y si no lo ilegaliza el otro como pasó hace un poder legislativo y lo ilegaliza claro es que el problema es ese es decir debería de haber unas políticas determinadas y otras pues probablemente probablemente pero no probablemente no con toda seguridad pero primero hay que partir con estos regímenes es que el pueblo está al albur de que sea un buen señor o una buena señora que no sea ambicioso sea algo raro que no sea narcisista que parece ser la condición sine qua no para meterse a político entonces bueno pues un país no y máxime en países ricos no puede depender de que uno le salga bueno un gobernante le salga bueno y otro le salga malo la mayor parte le salga malo porque no no hay control al poder no hay democracia que es el 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 núcleo sobre el que giran todos estos países son riquísimos y luego la la falsa izquierda que que viene desde Evo Morales y su lugar teniente Álvaro García Linera que es la máxima de que una constitución se redacta siempre en contra del otro esto siguiendo un poco lo que decías de proceso constituyente cuando previamente cuando previamente eso me gustaría que también que que intervinieran Daniel y Héctor previamente antes del proceso pues lo lo que nosotros buscamos en España es un periodo de libertad constituyente antes del proceso porque procesos constituyentes hemos tenido en Chile que lo hacen el el poder constituido no no lo hacen no se da en con diputados constituyentes elegidos para para tal fin no entonces proceso constituyente y llega el pueblo chileno tan inteligentemente y lo tumba entonces yo creo que es y me someto a vuestro escrutinio que si ponemos como ejemplo lo lo que nosotros en el MCRC proponemos que es el periodo de libertad constituyente previo a ese proceso Héctor yo diría evidentemente es un periodo de libertad constituyente pero tenemos que tener en cuenta la condición en que está la sociedad si la sociedad no sabe lo que es separación de poderes porque lo confunde con independencia del poder judicial si la sociedad no entiende que existe algo diferente a las listas sábanas o las listas de partidos si la sociedad no entiende que España por ejemplo no tiene parlamento o sea que tú le puedes preguntar si España tiene parlamento y el 99% de la gente te dice que sí porque hay una sala llena de personas entonces la batalla de ideas tiene que ser primero puede ser a la misma vez que la libertad constituyente pero debemos hacerla es que no hay vuelta si todo el mundo tiene en la cabeza un partido porque además las condiciones son que a veces no puede o sea como dicen Venezuela están luchando por la sobrevivencia por la supervivencia como van a estar pensando en estas cuestiones de ciencia política pero aún así tenemos que dar la batalla en ese sentido nosotros porque somos poco quiero decir hay miles de personas millones de personas hablando contra Maduro millones de personas hablando por la derecha por la izquierda pero solo unos pocos intenta poner el foco intenta poner el foco en la en las reglas de juego guardándose el tema de discusión política partidaria para luego primero en las reglas de juego y realmente lo tenemos difícil porque no es tan no es tan no es tan apasionado no es tan directo no es tan sencillo pero bueno es lo que nos toca hacer repartir en la población las ideas básicas de que es una democracia formal de que la ciencia política como eje punto número uno es el político busca poder y con esa premisa buscar el mejor sistema posible que por ahora es separación de poder y representación control exactamente ese discurso lo podemos aplicar en todos sitios para Venezuela por supuesto España Uruguay pero ahora si queremos en Estados Unidos por ejemplo podemos aplicar una discusión más técnica por ejemplo una vez que tiene esa separación de poderes también hay un millón de detalles técnicos por ejemplo cómo funciona el congreso de Estados Unidos que es donde el jefe de partido tiene mucho poder por las propias normas internas del congreso o cómo se cuentan los votos que es una cuestión técnica pero efectivamente pues en vez de que haya una empresa que cuenta los votos hay tres o cuatro empresas que cuenten los votos no una sola que puede estar en el poder pero vamos es toda una batalla de ideas y luego podemos opinar obviamente sobre lo que está pasando hoy en día e intentar aplicar nuestra ciencia política pero bueno nuestra batalla es esa a largo plazo mientras tanto pues opinamos un poco de las posibilidades a corto plazo que tiene Venezuela por ejemplo de librarse de su dictador yo creo que básicamente bueno ya es lo que había dicho hemos visto también estamos viendo en España estos días al margen de entrar en aspectos puramente jurídicos o si tiene razón o no tiene razón no hay separación de poderes y eso es evidente y se evidencia todos los días y como se hace uso de la fuerza pública desde el punto de una perspectiva política o sea que no es bueno ves que esa fuerza pública tiene la función de policía judicial no importa no importa y te sale un responsable de interior de una comunidad autónoma pues hablando de por qué esa fuerza pública que tiene las competencias que tiene las funciones de policía judicial no ejecutó un mandato judicial pues no es que ella empezó a hablar de empezó a establecer un marco de referencia político e ideológico no es que no debería de estar bueno está cuestionando en origen es decir que eso sucede no solamente sucede en Venezuela por desgracia lo que pasa es que en Venezuela estamos viendo la situación es mucho más grave pero que allí donde el poder no está sometido a control evidentemente la deriva es la misma o sea siempre en España lo estamos viendo estos días claro es una cosa que los especialistas del MCRC en ese asunto como es Pedro Manuel González pues ya lo se ha expresado ya muchas veces si la policía judicial depende del Ministerio del Interior o del consellero o del conseller como se le quiera llamar la policía judicial es policía política porque es los mozos de escuadra que tienen un mando en el señor conseller en el señor mayor o o lo que narices sea o la policía o la guardia civil en función de policía judicial dependen de Marlaska o de cualquier otro ministro de la partidocracia habido o por haber pues evidentemente esa policía judicial no está al mando o sea a las órdenes del juez eso sucede eso del interior no no eso sucede en muchos países no solo en España en Ecuador por eso digo que donde en Ecuador en Ecuador en Ecuador sucede exactamente igual es decir cuando la fiscalía que es la que inicia la instrucción en Ecuador cuando la fiscalía pues requiere a la policía nacional como policía judicial tiene muchos problemas con el ministerio del interior incluso con los mandos de la propia policía nacional es decir eso sucede allí donde no está donde no hay un sistema como el que proponemos en el MTRC ¿no? está rico Daniel te encuentro muy pensativo y poco no 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 estoy dejando todos vamos opinando bueno está bien damos nuestro punto de vista este con respecto a lo que veníamos hablando lo que pasa es que Venezuela no es solamente no es solamente Maduro o Chávez para aquí es mucho antes y se viene deteriorando eso desde hace 50 años eso no es exacto son son consecuencias de una de una oligarquía este partidocrática que es que es lo común y corriente en toda América excepto Estados Unidos pero bueno en definitiva Estados Unidos también tiene su particularidad es que bueno es pero es un caso que lo vamos a dejar aparte estamos hablando de Venezuela y entonces claro cómo se llega a esto cómo se llega a un Chávez y bueno se llega a un Chávez porque evidentemente los anteriores se dejaron mucho que sean los beneficiarios fueron los grandes beneficiarios de 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 esa riqueza que tiene ese país y evidentemente la nación quedó atrás la nación quedó atrás y Chávez les prometió 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 pero tampoco tampoco se puede decir que cumplió con eso con esas expectativas y maduró mucho menos que es en definitiva el delfín que dejó Chávez porque lo señaló con el dedo y dijo voten a este muchacho votenlo a él fue el señalado a dedo esta sí que era dedocracia a ver los líderes los líderes surgen y eso está estudiado muchísimo en la teoría del liderazgo o sea muchas veces sí te quedaste sin sonido o frugencio sin sonido y además bueno lo que lo que yo venía diciendo lo que yo venía diciendo es que Chávez evidentemente consitó la atención de toda su gente tenía un gran magnetismo tenía una gran llegada pero eso no quiere decir que fuera democracia y la izquierda y la izquierda se yo creo que la izquierda se no puede definirse en función de lo que se la autoclasificación que cada uno diga y como el discurso que hace sino por los resultados que se obtienen y cuando no ninguno ofrece que el pueblo tenga un control del gobierno y ninguno ofrece la manera de que el pueblo realmente este tenga acceso y pueda controlar y pueda designar y pueda elegir y pueda destituir a su gobernante evidentemente eso no es una izquierda y eso eso no puede ser una izquierda y tampoco y es que lo vemos y lo vemos en forma de oligarquía lo vemos en forma de dictadura y evidentemente lo de Venezuela se ha derivado claramente en una dictadura hace rato desde aquel expropia ese señor alcalde eso menudo proceso expropiatorio menudo proceso administrativo ha sido y en la calle así ha hablado verbal expropiación verbal bueno en fin todas esas cosas este eso es lo que lamentablemente bueno eso es Hispanoamérica también y y se ha transformado evidentemente en un narcoestado también porque es un narcoestado el lo lo Venezuela lamentablemente este no no se le ve no se le ve que vaya hacia un proceso de libertad constitución el la oposición como como creo que tiene razón Fabián tampoco ofrece nada de eso este la oposición simplemente está financiado y apoyado por el extranjero sabemos perfectamente que que hay un gran interés en un país tan rico y eso genera todo un montón de de problemas que en en toda el área y y aquí evidentemente esta gente la gente de la oposición es un poco más de lo de un poco mejorado lo de Guaidó que Guaidó era también fue otro Blue también fue otro otro fantasma entonces este es sustituir un ladrón por otro digamos esto es preferir un ladrón a otro y entonces este al fin de cuentas no terminamos de resolver el problema que son las reglas del juego nadie apunta las reglas del juego no les importa el juego lo que quieren es este alcanzar el poder para poder aprovecharse de un país que todavía da jugo entonces bueno este no 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 veo yo lo veo un poco como Héctor en el sentido de que de que no no veo el primer problema que tienen es deshacerse de una dictadura el primer problema que tienen es ese y lamentablemente me da la sensación que en forma pacífica no lo veo que lo puedan resolver ahora sería lo ideal que se resolviera pacíficamente pero es un problema que lo tienen que resolver a los propios venezolanos eso es lo que yo reivindico es el derecho de la autodeterminación de cada uno no ingerirse no interferir y lamentablemente eso sucede con con bastante frecuencia no no eso de exigir esto exigir lo otro me parece que está fuera del lugar porque ninguno de los que están exigiendo tampoco vive en una democracia aun cuando se llene la boca de que son demócratas entonces en definitiva con qué con qué derecho venís tú a señalar con el dedo si tú sos otro pecado claro es que estamos en el nosotros aquí en España bueno en todo lo que es la Unión Europea pues en ese estadio que definió primero Aristóteles y que después Antonio García Trevijano fijó casi como una regla sí 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 ¿cuáles son las espacias del régimen? a las a las dictaduras suceden las oligarquías entonces nosotros en España ya llevamos más de 40 años con con las oligarquías y y pensar en los pobres venezolanos que después de la dictadura de la dictadura porque si el dictador es alguien inteligente alguien que pues todavía oye pero es que hemos dicho antes que Maduro no no evidentemente no se puede ser un tonto para permanecer 11 años en el poder ¿no? pero no aparte se hace hincapié en la cantidad de elecciones o votaciones que han tenido para decir que menuda democracia es y sabemos perfectamente que todo eso es este se puede alterar totalmente ¿cómo? ¿cómo? pero si Juan Carlos Monedero defendiendo este sistema el sistema electoral de Chávez decía no si es súper limpio usted va accede al cubículo donde está el ordenador la computadora debería decirse computadora y entonces ahí usted pone su impresión en el ordenador ese y entonces ahí es cuando se abre la pantalla y usted puede votar eso le parece normal pero estás diciendo pero me estás diciendo que saben qué votás porque si apretás la impresión de objeto pulgar y el ordenador abre entonces la posibilidad de que votes entonces me estás diciendo que lo que te te están controlando es lo que estás votando es que yo quiero también disculpa Monedero también es que es el mozo de espadas de Álvaro ya sabemos sí 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 entonces pues están en la misma una constitución se redacta siempre en contra del otro yo quiero llevar a este debate una provocación como decía Antonio Trevijano y es yo creo que la prioridad no es deshacerse de la dictadura veo que ninguno de los mis compañeros están de acuerdo pero es interesante el debate por lo menos en primer lugar también quiero decir que lo que hace falta es formar una nueva clase de individuos que confíen en sí mismos que no confíen en el extranjero que no confíen en ideologías sino que estén seguros de sí mismo y de su pueblo las cuestiones políticas son fáciles de resolver son cuestiones de sentido común no se necesita tener una mente privilegiada como para resolver problemas de física cuántica o algo así es de simple observación uno ve un problema de carácter político de gobierno e inmediatamente la solución se la ve también se la puede observar es cuestión de sentido común pero la gente que forma esta clase política sobre todo de la oposición no confía en sí mismo ya no piensa por sí mismo hace que la ideología o solamente que el extranjero lo que le provea en cuanto a ideas pensamiento y todo y plan de gobierno eso lo ejecuta y eso dice que hay soluciones para el país eso no es ninguna solución tenemos que empezar desde el principio informar a gente que confía en sí mismo que esté segura de sí mismo que la cuestión no es difícil es fácil simplemente confiar en sí mismo ya alejarse de los poderes establecidos extranjeros porque es como un sol que deslumbra y que dicen nosotros no podemos no podemos hacer esto porque allá el poder es lo que nos alumbra y eso es lo que tenemos que aplicar es lo mismo que sucede yo antes no estaba consciente de eso en Europa pero la Unión Europea está está muy mal no sé si está más mal la Hispanoamérica o la Unión Europea yo creo que están más mal los líderes de la Unión Europea el canciller Schultz es lamentable el servilismo tan grande de este hombre y que nadie de los que lo rodean de sus partidos de los políticos de partidos políticos no diga nada y también Macron y también Pedro Sánchez pero lo que tenemos que empezar es por ahí es sencillo pero yo les decía que no no es la prioridad el la la el deshacerse la dictadura por los siguientes hechos porque en el en el año 2016 la oposición obtuvo mayoría en el Congreso de Venezuela y pudieron haber hecho muchas cosas porque el régimen de Maduro necesitaba con urgencia salir del atoleadero en que se encontraba ¿por qué? porque había hecho una clase de reformas desde el chavismo anteriormente y todo y por medio de ciertas reformas de ir más adelante porque siempre de lo que se trata es de superar una etapa para ir un paso más allá nunca regresar al pasado y la oposición lo que quería es regresar al pasado no superar no evolucionar esa etapa no y por lo tanto lo que hizo es conspirar sabotear todo claro naturalmente el régimen ¿qué es lo que tiene que hacer? reprimir reprimir por la fuerza a la oposición porque si está en el poder un régimen autoritario pues naturalmente no se va a dejar sacar del poder y permitirle que que lo saquen para que otros se coloquen en ese en ese lugar entonces yo digo que no es la la prioridad esto porque si esta oposición llega al poder se vuelve al pasado y no se supera el chavismo el chavismo ya naturalmente ha producido efectos que han cambiado la realidad toca ir más allá ya toca ver la nueva realidad y decir bueno esto necesita cambiarlo en este sentido y no hay nadie que vea eso absolutamente nadie por lo tanto hace falta ideas al 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 respecto y como les decía el madurismo en ese momento necesitaba eh alguien con quien contar en lugar de enajenar su alma al extranjero la oposición debería haber comenzado a producir ideas a decir bueno vamos a cambiar esto este otro y sabemos que aquí no hay democracia y sabemos que esto es un autoritarismo endiablado y después de eso ya con estrategia con inteligencia pero confiando en sí mismos y no en el extranjero porque en ese momento lo que estaban es eh como les decía haciendo fila en 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 con los asesores de en aquel momento de trump los del eh había asesores del que tenía él en ese momento que eran del del estado profundo como john bolton y rogándole que invadan que invadan que intervenga militarmente todas las opciones están sobre la mesa decía y esas opciones eran invasión militar después se supo que eh después de un tiempo john bolton fue destituido por trump en aquel momento en 2018 2019 después de eso dijo este es un un idiota dijo este señor enviado para la zona sur porque lo único que quería es guerras e invasiones y con y bolton en ese momento lo que dijo es contestó con otros insultos contra trump yo me acuerdo bien claro de eso pero eh el el coronel retirado douglas mcgregor decía aquí decía venían de venezuela toda esta clase muchos venezolanos de la clase política alta de las altas jerarquías de la oposición a decir por favor invadan sancionen por qué porque venezuela es un peligro para la seguridad de los estados unidos y el general el coronel mcgregor les contestaba según él en un video que está por ahí en youtube de qué están hablando venezuela no puede ser una una un problema de seguridad nacional por los estados unidos es un país muy débil no puede ser cómo cómo quieren que hagamos eso y creo yo que estados unidos se abstuvo porque pudo ir mucho más allá porque esta clase estaba entregada completamente queremos el poder por eso no es necesario no es lo primero la la dictadura porque si no caería en una anarquía en violencia innecesaria y no sabemos cuánta sangre se puede derramar y de esto que solamente en río revuelto venezuela es un problema actualmente para la seguridad de los estados unidos no lo creo desde la perspectiva de los estados unidos acaba de llegar otra fuerza rusa a venezuela desde la perspectiva de los estados unidos venezuela como lo han convertido en el paria del mundo pues no tiene más remedio que sobrevivir con irán con china y con rusia y eso se percibe desde los estados unidos como un problema para su seguridad hemos visto no hace mucho hace unos días después de las elecciones a un almirante del comando sur del comando sur de los estados unidos de visita en colombia junto con un general colombiano advertir a los y eso está grabado advertir a los militares venezolanos de que tendrán que responder por sus actos si lo hacen y que la invasión no es la que estados unidos haría sino la que están haciendo los cubanos y los rusos es decir esa es la percepción esa los cubanos y los rusos en venezuela esa es la percepción de la seguridad para los estados unidos por tanto es un problema para la seguridad nacional de los estados unidos si de acuerdo con su percepción eso es un hecho y yo creo y yo creo que estados unidos ahora probablemente estén estén en un no se ve tanto pero yo creo que por ejemplo el frente diplomático están siendo mucho más activos con respecto a las a las elecciones en venezuela y los resultados fallidos que no sabemos fíjate te iba a lanzar esa pregunta y no ha hecho falta también sobre pues eso sobre el papel de los estados unidos que parece que en los últimos años había aflojado un poco el pistón en cuanto a la presión a raíz de la de la guerra de ucrania etcétera y que ahora al parecer vuelve a pisar el acelerador Estados Unidos la que puede hacer que pensáis que puede hacer y ya para terminar la unión europea aparte de ponerle grito en el cielo y esas palabras estentóreas no la unión europea no puede hacer nada la unión europea en venezuela absolutamente nada la unión europea como unión europea lo que existe de la unión europea lo que existe de acciones exteriores de la unión europea que es más bien débil lo que hace en el resto de algunos países de latinoamérica que que manifiestan problemas de seguridad para la unión europea no sólo percepción sino material realmente pues es incluso amenazar con cortar las importaciones de la unión europea procedentes de algunos países de latinoamérica como por ejemplo ecuador es decir o implementas medidas de seguridad para que no me afecte a mí allí o te corto las o te corto las las importaciones de fruta principalmente ¿no? banano que le llaman allí banana piña etcétera y en el sector por supuesto de la pesca que es que es la unión europea es bastante injusta ¿no? con latinoamérica los estados de la unión europea pero la unión europea en en Venezuela nada no puede hacer nada Estados Unidos Estados Unidos está claro que tiene un frente diplomático ahora en concurso con Lula eso me parece que es evidente parecía sorprendente como salió un primer grupo opositor de los países supuestamente de izquierda un bloque con el primero en levantar la voz fue Gabriel Boric creo recordar con lo de los las elecciones en en Venezuela pero luego Lula Petro López Obrador no sé de quién era esto de que los países no tienen amigos tienen intereses y pero es que hay un tema interesante que me parece interesante a mí que no es una cuestión de que quiero que gane este ni el otro no, no lo que quieren lo que están pidiendo es transparencia o sea lo que quieren es ver las actas eso es lo que a mí me parece interesante y que no ha sido así en algunas elecciones anteriores eso cuando tú decías bueno y son ingenuos no hombre lo ingenuo yo creo es pensar que si yo me abstengo activamente en Venezuela pues voy a provocar algún mínimo cambio yo creo que si hay alguna posibilidad de cambio un poco estamos en un espacio parecido a lo que puede ser un espacio de cambio potencial ¿se fue el sonido o fulgencio? no, no, no es que creo que no se ha ido es que he dejado de hablar bueno pues llevamos una hora yo no sé yo creo que es tiempo suficiente no sé si queréis añadir algo más Daniel Héctor que habéis intervenido menos si queréis cerrar el programa con alguna reflexión o fulgencia yo también Fabián en fin Daniel yo no tengo mucho más que decir es complicado lo que pasa en Venezuela es complicado entre otras cosas porque Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que invadió Panamá estamos en otra época está completamente debilitado y por el contrario Rusia y China que siempre andan callados fue el propio Putin el que dijo no tenemos amigos los países no tienen amigos se nos interese pues parece que sí también están enviando están controlando y bueno es lo que hacen los políticos lo mejor para su país y les da igual el resto así que no tiene fácil solución yo no veo ningún camino ninguna táctica para sacar a este hombre del poder o sea esta era una muy buena pero lo que pasa es que la última vez que ganó la oposición cuando obtuvo la mayoría en la asamblea en el año 2016 lo que fue o 2015 o 2016 no demoró más de un año que le crearon una asamblea constituyente que la sustituyó y que además no hizo ninguna constitución han pasado siete años y no han hecho nada no existió ninguna constitución fue solamente la única la manera de crear un organismo paralelo del gobierno que respondiera al PSUV para poder sustituir a la mayoría absoluta que tenía la oposición en la asamblea con lo cual quedó demostrado que aunque ganen no le van a dejar nunca hacer más realmente o sea lo que como táctica haberse presentado para mostrar que que sí que efectivamente reivindicamos de que esto no no funciona como una democracia está claro que hace tiempo ya hay que tener un poco memoria nada más y ver las cosas como son si hace unos años ganaron ganó la oposición y a raíz de eso fue que no se presentaron en las elecciones subsiguientes o en las votaciones subsiguientes no se presentaron más se abstuvieron justamente por eso y me recuerdo que muchos muchos partidarios de los que sería la oposición y que se dan decían no es un error hay que presentarse hay que presentarse que más da que puedas ganar a una dictadura si después te van a generar un organismo que te va a alterar totalmente los resultados se lo sacan de la manga con una función constituyente que nunca cumplió y solamente lo que sirvió fue instrumento para poder derogar erradicar terminar con una asamblea que le era hostil donde realmente iba a poderse ver una lo que podría ser un funcionamiento de una separación de los poderes yo me reía porque decía al fin vamos a poder ver lo que puede ser una separación de poderes en Hispanoamérica pero realmente le duró un año porque cuando cuando ya molestó mucho y cuando ya en las que servía en las que dolían podía afectar entonces adiós creamos un organismo paralelo va a destituir a este y adiós adiós quédate con tu asamblea mayoritaria ahí está y esto es lo que pasa por eso participar volviendo al principio es un ridículo es ir a ser un ridículo porque realmente bueno de todas maneras hubo como un 40% de abstención en este porque todavía queda gente que dice esto es ridículo ir a participar en esto esto solamente porque está impulsado exteriormente para poder generar una generar lo que generan como generan con Trump todos los medios de comunicación mirando hasta el mínimo gesto de la mujer de Trump para decir que había problemas entre ellos que no estaba de acuerdo con él tonterías lo cierto es que no va a cambiar nada votando nada y como dijo don Antonio si el ejército no se divide entonces ahí no va a haber solución de ese problema lamentablemente la solución está pero claro eso no quiere decir que vayan a pasar una democracia he dicho todavía para eso hay mucho camino para recorrer y muchas enseñar como dice Fabián hay que hay que hay que sembrar semillas hay que ir sembrando semillas pero claro este con una dictadura lo primero que se quiere hacer es quitarse eso de encima pero claro se va a saltar una oligarquía de partidos una dictadura de varios partidos es lo que se va a saltar o sea una dictadura de baja intensidad pero bueno en definitiva si esperan obtener o recuperar algún tipo de beneficio económico realmente la nación de todo eso no va a recuperar nada esto es mentira van a sustituir unos ladrones por otros y nada más esto no sé quién decía creo que era Elvira Roca Barea que una revolución no es nada simplemente el dinero cambia de sitio cambia de bolsillo es un poco drástico pero 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 algo es así bueno en los próximos días en los próximos días yo creo que ya se va a saber no por lo que diga la oposición o porque diga el madurismo pero ya se va a saber qué fue cuál fue el resultado real de esas votaciones quién hizo trampa o quién no hizo trampa o con cuánta votación ganó el uno o el otro con los hechos que van a creo que van a seguir saliendo a la luz ya se podrá más o menos analizar y saber por indicios indirectos qué fue lo que pasó pero eso se va a saber yo creo que eso no va a quedar oculto y por otra parte sobre la geopolítica si Estados Unidos no actúa con inteligencia también Venezuela puede irse a los brazos de Rusia y de China que no está tan mal tampoco si porque Putin es un brillante líder y en mi concepto es mucho más sincero que muchos otros líderes yo no veo la sinceridad es lo primero que veo en un líder si es sincero es líder si no no y puede conducir a la dictadura en cierta manera para ir superando esta situación en la cual está siempre y cuando no se estabilice demasiado y los BRICS los BRICS es importante tanto para Venezuela como para toda la América Hispana ya por un pelito Argentina se salió de los BRICS llegó en un momento inoportuno creo si hubiera llegado un poco después ya no importaba Bolivia creo que van a entrar a los BRICS y Venezuela ojalá por el bien de toda Hispanoamérica porque así ya no puede Estados Unidos el Deep State ya no puede amenazar con con bloqueos económicos y con sanciones del de no poder hacer las transacciones con dólares y todo eso porque los BRICS pueden llevar al al desplome de la de la hegemonía del dólar y eso es importante entonces ahí se va a abstener y además los países hispanoamericanos estarían mucho más blindados más protegidos contra estas sanciones que no creo que deberían aplicarse si Estados Unidos es inteligente debería ser neutral en cuanto en cuanto al manejo del dólar porque es la divisa mundial y ya por por una estupidez de esta clase política en Estados Unidos el Deep State eso no es conveniente para nadie o por lo menos para los Estados Unidos con con la cuestión de de meterse a a tratar de destruir Rusia pues la el dólar el dólar en el futuro ya no va a ser tan fuerte como como lo ha sido debería ser neutral y eso de aplicar unilateralmente sanciones con con el manejo del dólar que es el monopolio de la divisa mundial pues está en un se metió con una con un enemigo mucho mucho más grande y no y no predijo no previó las consecuencias que pudo tener entonces lo de la dictadura inclusive si logra acceder a los BRICS Venezuela y después hay cambio de 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 régimen es posible eso sería bueno yo espero que por el bien de de Venezuela pueda acceder y hacer aceptada en los BRICS eso sería muy bueno para Venezuela bueno pues puede ser un interesante programa analizar esto para el próximo programa analizar esto de de los BRICS y y ver qué qué posibilidades tienen en estos países también de zafarse un poco de la hegemonía pero bueno llevamos ya una horita larga y 15 más o menos y yo creo que lo dejamos aquí espero que hayáis estado a gusto yo me he divertido un montón como bueno divertido no me gusta aprendo y tomo notas siempre así que nada más agradeceros la la presencia y la ciencia y vuestra disponibilidad Héctor Fabián Daniel Fulgencio muchísimas gracias amigos y ya saben ustedes si les ha gustado pulgarcito y la campanita toquen la campana para suscribirse a nuestro canal así que nada que tengáis muy buenas noches ya y muy buenos días a los que estáis al otro lado del Atlántico un fuerte abrazo amigos a los que se los los que se los